los informantes de marino guzmán Hey señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a este programa Los Informantes. Bueno, la Cámara de Cuentas está trabajando, ¿verdad? Y ya todo el que está involucrado con esto de tener un manejo turbio en instituciones que manejaron, pues tiene que estar ahora mismo ya orejón, como se dice, porque en cualquier momento le puede tocar que se aclare una cuenta que él hizo dentro de esa institución y tenga que dar alguna información sobre ella. Hay mucha gente ya defendiendo los medios de comunicación, gente que incluso algunos de ellos quizás estuvieron involucrados en ese mismo manejo económico, en vista de que hay gente también que habla a los medios de comunicación que tienen mucho dinero, son muy ricos, y entonces van a tener también que decir de dónde lo sacaron, porque todo el que, no solamente es el funcionario, el que participó de manera directa representando al gobierno, sino también los colaboradores, los colaboradores con ellos que también ganaron mucho dinero de ese mismo sustracción que se le hizo al dinero del erario público, que es el dinero del pueblo, de la sociedad. Entonces hay que, todos, todos los que de alguna manera participaron, pues tienen que dar alguna información sobre el paradero de ese dinero. ¿Dónde lo consiguieron? ¿Verdad? ¿Cómo lograron esa riqueza tan rápido? Bueno, entonces ahí está, respaldemos a la Cámara de Cuentas, porque eso lo queríamos, siempre hemos visto como una Cámara de Cuentos, y perdió todo el prestigio, la credibilidad, esta institución del Estado, la Cámara de Cuentos, como se le llamaba. Entonces, si ahora ya hay Cámara de Cuentos, otra vez, vamos a respaldarla plenamente, para que siga haciendo su trabajo. Y cada vez que haya que hacer una evaluación, una auditoría, a una de las instituciones del Estado, donde se maneje dinero, que se le abra y que informe a la ciudadanía, a través de los medios estipulados, ¿verdad? ¿De qué pasó ahí? Exacto, y que haya consecuencias. Que haya un régimen de consecuencias en esto, y que no le enrostren a uno todo ese robo, exhibiéndolo, ¿verdad? Con toda esta opulencia, y toda esta riqueza, todos estos bienes, de esta gente, ¿de dónde los sacaron? Entonces, yo respaldo plenamente el trabajo que está haciendo en este momento la Cámara de Cuentos. Ya se habla de que se manejó mal, y en el que estuvo involucrado, el hermano del expresidente Anilo Medina, Alexis Medina Sánchez, ahí está Alexis Medina, ¿verdad? Entonces, que pague la consecuencia. Incluso se habla de que él vendía gasolina también, porque vendía de todo. Él era un supermercado. Él era, ese señor, él personalmente, era una tienda por departamento, ¿verdad? Entonces, que vendía gasolina también a la policía. Pero lo peor no fue, no es que le vendiera gasolina a la policía, sino que cobraba el dinero y no entregaba la gasolina. Óyeme, viejo, defender eso, el que lo defienda, debe ser investigado. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán. Marino Guzmán.